Buenas noches señoras y señores oyentes de la voz radio RT reciban un cordial saludo de este que les habla Xavier Cadalso como no, como siempre de Puerto Plata, la novia de la rante en República Dominicana ¿para qué? pues para hablar de fútbol, de nuestro fútbol dominicano nos encontramos como cada día cuando son las 8 pm de la tarde aquí en esta sintonía de la voz radio RD para hablar de lo que más nos gusta de nuestro fútbol, del fútbol dominicano aquí en vivo y en directo con noticias con opiniones con entrevistas como no, también con interrogantes aquí no hay nada que quede al azar pero mamá mía seguro que alguien nos sorprende a última hora las redes sociales tranquilitas a excepción de ese bueno, de esa rueda de prensa que hemos tenido esta mañana en las instalaciones de la Federación Dominicana de Fútbol donde la RDF ha presentado bueno, no diría el nuevo calendario sino la nueva competición que vamos a disfrutar o a aparecer a partir del próximo día 30 de marzo donde se pegará el pistoletazo inicial en el Estadio de Santiago en el Cibao Estadio donde el junto campeón el Cibao abrirá la Liga y sin más dilación vamos a pasar con, bueno con el el apartado de 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 fútbol ¿no? que es a lo que nos dedicamos en este en este programa bendecido por la confianza de ustedes y cada día mucho más en el día de ayer la entrevista a Rubén García tenemos que decir que tuvo una audiencia increíble fantástica todo el mundo está interesado a ver qué es lo que va a pasar en el fútbol dominicano a partir de que los posibles presidenciables den ese pistoletazo inicial empecemos a ver cuáles son sus propuestas porque hasta ahora pues son intenciones más o menos escondidas algunos pues lo tienen mucho más claro que otros que van a postularse para la presidencia de la de la Federación Dominicana pero lo que sí que está casi bien claro 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 yo diría que claro y cristalino es que van a ver como mínimo tres planchas en el punto de partida para poder disputarse esa confianza de todo el mundo del fútbol dominicano cuando digo de todo el mundo pues va a tener que ser pues a través de las asociaciones las que estén legalizadas evidentemente también también por parte de asociación de futbolistas asociación de árbitros también evidentemente de medios de comunicación y bueno y como no de los aficionados al fútbol estamos todos con un deseo increíble de poder ya disfrutar de algo de algo de tranquilidad yo les les diría a ustedes que ya en mi larga y dilatada pues trayectoria en el en el mundo de la información porque uno en esto no ha nacido en el día de hoy yo a veces muy muy en contadas ocasiones intento echar la vista atrás porque uno se siente joven y se siente pues con fuerza y se siente con ganas pero echas la echar la vista atrás y dices mamá mía Javier han pasado ya casi alrededor de 35 o 40 años que tú te ponías con un con un magnetófono un cassette para empezar a a disfrutar de este mundo del periodismo porque aunque uno estudiaba pues claro hacía pues prácticas en 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 campos y yo les puedo garantizar de que mire que he vivido transiciones de de presidencias de equipos de federaciones muchísimas he vivido problemáticas que me han llevado años de investigación el poder hacerlas públicas y desenmascarar aquellos personajes que estaban gobernando pues el sitio institucional donde estaban no pero lo que yo llevo un tiempo viviendo en República Dominicana les puedo decir que jamás lo había vivido jamás es una cosa inaudita lo que hemos pasado con todo el mare magnum de 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 que de 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 problemas de de desfalcos de de apropiaciones bueno hasta ahí casi bien no no me he apartado de lo que yo en muchas ocasiones había investigado y había había vivido pero lo que estoy viviendo en la época de transición en este fútbol dominicano les puedo asegurar que para mí casi bien es todo nuevo guardando las distancias la impaciencia la el deseo de inmediatez el el querer desestabilizar en muchos aspectos cosas que todavía no están estabilizadas al intentar acusar de cosas de que todavía se intuyen pero no no se no se no se pueden garantizar pero ya se lanza la acusación es verdaderamente para mí muy muy sorprendente les puedo asegurar de que recibo al cabo del día innumerables mensajes todos bueno todos no muchos intentando darme o ofrecerme informaciones interesadas y teledirigidas y les puedo garantizar de que yo no sé si alguien se piensa de que yo soy un muchacho de 14 15 o 18 años que ya los tuve y en los cuales pues uno pues carece de formación y bueno y tiene mucho afán de protagonismo y eres capaz de decir que ancha es castilla y tiras por delante todo sin necesidad de investigar pero yo sinceramente a alguien ya le he dicho de que en esos juegos que no me busquen porque cuando se hacen acusaciones dependiendo de que o se tienen pruebas para respaldarlas como por ejemplo he denunciado conjuntamente con otros compañeros el tema de Osir Huzman el tema de 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 Félix Ledesma el tema de Orlando Capelino el tema de las asociaciones no legales o alegales como yo siempre las he denominado pero siempre lo he hecho con un respaldo con un respaldo viendo bien de audio bien de vídeo o bien porque lo he visto yo con mis propios ojos por eso señores algunos que dejen de meter mierda y discúlpenme la expresión algunos dejen trabajar y tengamos como mínimo un poco de paciencia para llegar a analizar con tiempo y cuando empezamos a ver los resultados de que si lo que se está haciendo está bien o mal pero ahora mismo de todo lo que se está haciendo que quizás se podría hacer algo más rápido no lo digo pero no todo lo que se está haciendo es malo y no todo lo que se está haciendo se conoce públicamente entonces señores hagamos un top y antes de meter mierda sepamos con consecuencia el daño que podemos hacer y si ustedes se lo hacen directamente a mí me la repampinfla pero no intenten de que yo sea un vocero de sus necesidades puntuales que me pegue la hostia y que ustedes se queden en un segundo plano intentando pues intuir la repercusión que puedo tener yo en medios de comunicación y en redes sociales y ustedes luego subirse en la ola de la inercia y apuntarse unos éxitos o unas denuncias que ustedes no han tenido los cojones suficientes pues para hacerlo de viva voz señores yo soy un profesional de la comunicación señores si ustedes quieren denunciar algo lo cual yo les respaldaría al ciento por ciento siempre y cuando esa denuncia que quieran realizar esté respaldada documentalmente esté respaldada con grabaciones de audio o vídeo y luego ustedes tengan los membrones suficientes en caso de tenernos que encontrar en un tribunal de coger y dar la cara correcto bueno pues hasta ahí si seguimos con un punto de seguido hoy hoy todos sabemos de que ha habido pues una rueda de prensa en la como les decía en la sede de la federación donde Lalo Lalo Rodríguez y Francisco Lapuble han hecho público lo que ya todos sabíamos porque hace días que lo estamos diciendo en este programa y en otros medios de que de 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 el formato que vamos a tener en la competición que va a dar inicio el próximo día 30 de marzo como decía yo en la apertura a partir del 30 de marzo en el estadio del Zibao Estadio no el el la competición queda clara de que hay un sorteo según me comentaron a mí porque yo lo que hay en redes sociales lo respeto mucho porque cada uno puede tener su interpretación pero yo la 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 información que tengo la cual es vamos no se aparta ni un ápice por lo que he ido viendo es de que se va a hacer un sorteo de una liga regular me explico a partido de ida y vuelta a partido de ida y vuelta pero esa liga regular queda dividida en dos fases la primera vuelta se le bautiza con el trofeo de apertura y la segunda vuelta se le denomina torneo de clausura con la particularidad de que la primera vuelta va a tener una semifinal y una final la cual va a dar el campeón del trofeo de apertura y en la segunda vuelta se va a hacer lo propio la cual va a dar un campeón del trofeo de clausura independientemente de luego se hace una tabla general y el primer clasificado de esa tabla general campeón de liga regular se definirá como participante en la CCU y luego de los campeones de esas dos finales de apertura y clausura pues habrá un supercampeón habrá un partido una final la máxima y entonces ese campeón también irá derivado al torneo de la CCU así de claro y de simple no más complejo ¿por qué? porque señores no se puede hacer un sorteo de apertura un sorteo de clausura porque a lo mejor habrían equipos habría equipos como es a unos partidos o sería un solo partido que por ejemplo el partido Cibao-Pantoja a lo mejor en esos sorteos quedarían los dos partidos a lo mejor si se hiciera el sorteo los dos partidos en el campo del Cibao o los dos partidos en el campo de Pantoja no sería ecuánime la cuestión además también quedaría desequilibrado porque habrían equipos que disputarían más partidos como foráneo que como local ¿lo entienden? así de sencillo independientemente de esto independientemente de esto tenemos que decir de que ahora eso sí que ya lo empezamos a tener claro de que habrá descenderán de categoría dos equipos dos equipos los cuales se sumarán a los equipos que adquieran la licencia de la segunda división y esto compondrá aquí ya sí que no sé la segunda división si estará compuesta por ocho o diez equipos ¿por qué digo esto? porque la primera división si no hay ningún cambio de última hora se disputará a partir de el próximo la próxima LBF la 2020 se disputará con diez equipos en la anterior propuesta eran ocho ahora ya no son diez también hay una pequeña variante con la información que nos hicieron llegar sesgada un poquito sesgada de la reunión que hubo el pasado sábado en el campo de la vega de que nos decían siete refuerzos otros decían cinco no van a quedar establecidos seis refuerzos aquí también hay una pequeña variante porque la primera propuesta eran cinco yo no sé por qué tanto jaleo con los refuerzos porque al fin y al apóstol señores yo creo que un refuerzo menos nos ayudaría mucho a la proyección de la selección nacional y evidentemente tampoco ese refuerzo que va a venir el diferencial este de un refuerzo más tampoco es que vayamos a africhar ni a un Ronaldo ni a un Messi ni a nadie para que desequilibre una competición ni presupuestariamente ni de calidad o sea que yo aquí sí que encuentro una tontería el seguir manteniendo una cantidad de jugador foráneo exterior que nos vale como prejuicio a esa selección dominicana que todos queremos ver en la Copa de Oro ya continuamente a partir de de la próxima eliminatoria en cuanto a esto también comentar de que esta primera parte ha hecho la exposición el señor Lalo Rodríguez y la segunda parte cogió la voz Francisco Lapuble el cual pues ha hecho comentario de que de lo que también llevamos unos días comentando de que están recepcionando documentación de clubes y esa documentación de clubes queda recordemos en la primera fase la primera pauta mañana se cierra el plazo que es día 18 a ver si yo llevo bien el chip porque señores de verdad que con con el sideral que uno lleva arriba sí exacto mañana viernes día 18 se nos cierra el plazo de todo aquello que estábamos comentando de que mañana se tienen que presentar los documentos legales de documentación y administración recuerden 25 documentos financieros del día 15 de febrero documentos deportivos y el día 22 de febrero documentos de infraestructura de club aquí da todo el mundo por sentado de que los clubes van a cumplir con estos requisitos por eso están haciendo los números de 12 jugadores hay de 12 equipos entonces ya veremos a ver si es así o no yo no sé si aquí va un poco habrá un poco de manga ancha como decía ayer Rubén García en la entrevista o aquí si se va a ser tácito y se va a ser exigente que debería de ser casi bien en la mayoría yo diría que en el 99.99% de los puntos que exige la federación y la la LDF simplemente sería un poco permisible en el tema de los estadios en el resto yo para mí son de obligadísimo obligadísimo cumplimiento pero como les digo vamos a esperar a ver que se vayan cumpliendo etapas y que esas esas prebendas en documentación que va a recibir esa esa comisión de 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 revisión de estos documentos que va a a tener la LDF pasen pasen el filtro y todos reciban el beneplácito y ya veremos a ver a quién tenemos en el punto en el punto de salida por otro lado por otro lado también ahí ha saltado la noticia yo curiosamente la he recibido un poco así a bola a pie de que mañana tanto Orlando Capelino como Jorge Allen Bauger viajan hacia Europa para bueno para visitar a jugadores a jugadores que tenemos en el continente en el viejo continente ¿no? ¿yo por qué lo sé? pues muy sencillamente pues lo sé porque van a ver a un jugador en la ciudad de la cual yo soy natal y este jugador se llama Alex Jiménez se hacía público y notorio desde hace unos días este muchacho dominicano bueno español pero está en la carpeta de euro dominicano debido a que su madre es dominicana y entonces este muchacho juega en el conjunto del Javac de la ciudad de Terrassa ¿no? es un muchacho que se ha incorporado precisamente debutaba en la máxima categoría del Javac el domingo pasado consiguiendo un golazo del empate para en el enfrentamiento que tenían para contra el conjunto del Adán en el cual se están jugando el liderato para jugar en la primera división nacional un Javac que les tengo que decir que es un club muy contrastado en Cataluña y en España porque sin duda alguna ha dado muchísimos triunfos al fútbol catalán y al fútbol egarense una primicia que les digo ahora mañana por la noche vamos a tener aquí con nosotros a Alex Jiménez yo he estado hablando con sus padres y le han autorizado al muchacho porque es un muchacho joven para estar mañana aquí en la sintonía de la voz radio para hablar conmigo y para que escuche el pueblo dominicano pues las inquietudes que tiene este muchacho y la ilusión que les puedo garantizar que tiene de esa visita que va a recibir de Orlando Capelino y de Jorge Allen Bauer y también les puedo garantizar de que también está ilusionado con más pronto que tarde poder defender la 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 camiseta de la selección dominicana bueno esto ya esto ya es importante y más si es de un egarense como yo señores hoy vamos a tener antes de empezar con nuestro invitado también tenemos esa noticia que nos está teniendo a todos con el corazón con el corazón en un puño y es la situación de Atlético Pontoja para poder disputar ese encuentro ante el New York Red Bulls que corresponde a la CONCACAF Championship están pasando un filtro exhaustivo para poder ser de la partida y poder disputar el encuentro en el Félix Sánchez yo las últimas noticias que tengo no son muy halagüeñas ¿el por qué? pues porque tenemos un gran problema y el gran problema que tenemos es el de iluminación pero no es que no tengamos los suficientes bombillos en el Félix Sánchez para disputar el encuentro que eso todavía no se ha podido hacer una lectura correcta de los luxus que hay en el Félix Sánchez ¿y por qué no se ha podido hacer una lectura correcta en el terreno de juego? pues muy sencillamente el inteligente el ingeniero que instaló o diseñó la iluminación del Félix Sánchez en vez de enfocar perfectamente al terreno de juego se dedicó mucho más a poder iluminar lo que es el graderío una cosa totalmente incomprensible uno se puede echar manos a la cabeza porque además yo no me lo llegaba a creer yo no me lo llegaba a creer de que esto fuera real y fuera cierto señores hay una imagen en redes sociales una imagen en redes sociales que ayer la colgaba Atlético Pantoja en la cual esta deficiencia lumínica ustedes la pueden apreciar porque hay una fotografía clarísima hecha desde el cielo no es que la haya hecho San Pedro sino supongo que algún drom o algún algún avión o lo que fuera ha hecho ha hecho ese fotograma y se ve perfectamente que el graderío está perfectamente pero perfectísimamente iluminado y bueno lo que es el terreno de juego pues se ven muchísimas sombras por otro lado por otro lado aparte de esto es que se ve que somos unos guarros y encima el el problema que tiene la luminaria del Félix Sánchez es que está sucia pero de cojones entonces no solamente tiene el problema de que está mal enfocada sino que tiene una capa de roña encima que o mandan a la María para quitarle la mierda que tiene ahí acumulada o señores la cantidad de luxus que que se pueden hacer hacia el terreno de juego pues bueno queda muy empobrecida en resumidas cuentas yo claro cuando me han dicho que era esta mimez y para mí es una mimez porque es cuestión de girar o enfocar la iluminación hacia el terreno de juego y limpiarlo coger un trapo y lo que sea y limpiarlo con productos adecuados o lo que sea resulta ser resulta ser que desde alguien de alguna institución gubernamental el cual debe tener el título de ingeniero en en algo está diciendo de que eso lleva ese trabajo lleva una cantidad de millones de pesos que ahora mismo pues no se pueden utilizar yo hombre aquí en el feliz sánchez no lo sé pero yo les puedo garantizar de que las torres que hay en el estadio olímpico de Terrassa que yo ese sí que lo conozco perfectamente que son mucho mejores que las que hay en el olímpico señores no vale esas cantidades de miles de millones que están diciendo de pesos para poder enfocar incluso imagínense ustedes de que si lo que es lo que es el ajuste de la iluminación vale millones cuánto deben de valer las iluminarias es que es increíble y además si esa instalación está mal ejecutada yo supongo que habrá una responsabilidad por los personajes no solamente el técnico sino también la empresa que instaló la luminaria para que esa responsabilidad les obligue a realizar ese trabajo gratuitamente pero no como aquí todo el mundo paga y aquí nadie se queja en teoría al menos oficialmente todo el mundo le dan a la espalda para todos están contentos pues aquí se ve que lo importante es quedar bien y bueno porque señores si nos quedamos fuera de la competición que yo ya no sé si hay tiempo a la solución o no supongo que hay tiempo si por ejemplo con CACAF manda un comunicado a Pantoja le dice si en tantos días ustedes han hecho este requisito y la iluminación corresponde al terreno de juego no hay ningún problema en jugar en el Félix Sánchez si esto es así si esto es así pues así será y si no es así no será culpa de CONCACAF sino será culpa y tampoco de Pantoja será culpa del propietario del terreno de juego que es el Ministerio de Deportes y señores a partir de ahí sabremos lo que el Ministerio de Deportes bueno que lo vemos día a día no nos hace falta este detalle para tener conocimiento lo vemos cada día que les da igual que el dominicano pueda practicar deporte no pueda practicar deporte tengamos instalaciones coherentes o tengamos una mierda de instalaciones que es lo que en resumidas cuentas tenemos casi bien en muchos lugares pero será responsabilidad del Ministerio de Deportes del Ministro de Deportes y de su secretario y del ingeniero y del señor que lleva los bocadillos de que el encuentro no lo podamos disfrutar los dominicanos ante el New York en Red Bulls y nos tengamos que ver obligados a jugarlo en el exterior para esto supongo que está al caer la comunicación entre mañana o máximo día lunes porque las horas pasan se tienen que tomar decisiones y bueno muy pronto tendremos conocimientos habremos a ver donde tenemos que poner donde tenemos que poner el huevo muchos señores déjense ya de discutir de que si tenemos que jugar en el Cibao que si no tenemos que jugar en el Cibao de que si para aquí de que si para allá todo lo que quieran de que si jugó se jugó contra contra Chivas y ahora porque no se juega contra 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 el New York lo dijo aquí Fernando Rodríguez y lo ha dicho por activa y por pasiva que no mandaron un requisito de la homologación del terreno de juego a CONCACAF y por falta de ese documento simplemente por falta de ese documento no se puede disputar el partido en el Cibao Stadium nos queda claro o sea que dejemos de divagar dejemos de tonterías que la gran problemática la gran problemática de jugar en el Cibao Stadium es un puñetero que alguien se olvidó de enviar y entonces por ese motivo no se puede jugar en el Cibao Stadium el césped estaba homologado por FIFA pues supongo que sí por CONCACAF pues supongo que sí no lo sé pero se solicitó un requisito que faltaba por cumplimentarse y no se ha hecho y entonces CONCACAF evidentemente dice que habemos papum y aquí no no se juega el partido porque porque no ha lugar y ya está no 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 se discutan ustedes más en redes sociales de que si el Félix Sánchez se lleva y el partido va a estar vacío con 10.000 personas que lo sabemos todos de que la misma cantidad de gente en el Cibao pues haría mucho más ruido lo que tenemos que hacer todos es tener el entendimiento que en este encuentro el pueblo dominicano todo unido somos Pantoja y esto está claro lo mismo que el año pasado todos éramos Cibao este año todos somos Pantoja y tenemos que apoyar al 300 por mil a nuestro equipo y si no tenemos la oportunidad de disfrutar del evento en República Dominicana evidentemente el monto que supone ir a apoyar al equipo al exterior será asumible por unos cuantos privilegiados que benditos sean pero lo tendremos que apoyar a través de redes sociales a través de medios de comunicación a través de la retransmisión de televisión lo tendremos que apoyar como sea pero ahí tendremos que estar todo el pueblo dominicano junto a los hombres de Oliver Mendoza para darles la fuerza que necesiten para meter los máximos de goles recibir los mínimos posibles y que podamos pasar esta eliminatoria si Dios lo quiere y ver bueno ya al menos otro hito histórico de que hemos pasado la primera eliminatoria de la Champions con Kakáf Chip yo es que aquí señores como se ponen tantos nombres se ponen tantos nombres yo hay a veces que me pierdo pero es la con Kakáf Championship entonces bueno ahí estamos con el intríngulis de la situación ahora hay equipos que siguen trabajando hemos visto de que OIM sigue presentando sigue presentando jugadores Moca sabemos que está también haciendo sesiones de entrenamiento Jarabacoa evidentemente pues también está colgando sus vídeos en redes sociales y con Jarabacoa vamos a hablar en el día de hoy como les decía con José Rodríguez que es su director deportivo y seguidamente sin ya más dilación vamos a ponernos en contacto con José Rodríguez porque yo tengo la filosofía que ustedes ya me la conocen bien desde que hicimos esta aventura en la voz radio RD de que yo creo que lo más oportuno y al menos es mi idea en cuanto a labor informativa es de que hablemos con los protagonistas porque seguro que a través de ellos pues podemos aclarar mucho más de lo que en ocasiones nosotros podemos explicar y entonces vamos sin más dilación a hablar con nuestro invitado estamos ahí ya empezando a marcar el celular ahí estamos marcando el teléfono del señor José Rodríguez como les digo director deportivo del Jarabacoa don José don José hola hola muy buenas hola soy Javier Cadalso ¿cómo está usted? encantado de tenerle otra vez otra vez en la voz radio RD es un placer para mí recibirla aquí en esta su casa bueno le decía que gracias por recibirme una cuestión si le parece vamos a entrar en materia usted me escucha bien don José si si lo escucho bien perfecto yo ahora lo escucho mejor bueno estábamos hablando de Jarabacoa y Jarabacoa que ya ha empezado sesiones de entrenamiento y además a un ritmo fuerte importante si si ya tenemos aproximadamente dos semanas que iniciamos el proceso de entrenamiento y nada preparándonos para la próxima temporada 2019 de la LDF una temporada una temporada José que yo estaba comentando el otro día con usted de que porque claro el interés de todo el mundo era saber los directores técnicos que van a tener todos los equipos ¿no? y entonces yo le preguntaba a usted de que cuál era la intencionalidad de Jarabacoa respecto a este apartado y usted me decía de que van a contar con el equipo técnico del equipo que hizo campeón a Jarabacoa en la segunda división ¿no? Sí, sí esa es la intención y sobre eso se está trabajando de que preparar seguir preparando nuestros técnicos y como se hizo bien en la serie B vamos a mantener el mismo cuerpo técnico durante toda la apertura durante toda la apertura vamos a mantener el mismo cuerpo técnico ya que creemos que hicieron un buen trabajo con estos jóvenes que van a ser la parte la parte fundamental de la del equipo que va a representar Jarabacoa en la serie A También me ha comentado usted José de que van a depositar también la confianza en el mismo bloque de jugadores que participaron en la serie B ¿no? Sí así es porque la gran mayoría de los que participaron en la serie B estuvieron en la serie A entendemos que dándole más oportunidad de juego los muchachos van a desarrollar más su su fútbol es decir sus técnicas sus habilidades entonces por esta razón vamos a apostar por este bloque de jóvenes que oscilan entre los 20 y 22 años para seguir desarrollando nuestro fútbol porque eso es lo que entendemos que a lo que tenemos que apostar es a desarrollar el fútbol dominicano es una es una forma importante de consolidar un proyecto deportivo ¿no? Sí porque así tiene que pensar a largo plazo ¿tú me entiendes? es decir que bueno tienen 20 22 años tú puedes tener ese equipo por 4 o 5 años y en un futuro tú puedes decir que cuando si van a traer tres refuerzos tú tienes suficientes jugadores nativos o si yo tiene jugadores con tanta calidad por ejemplo en otro caso solo vamos a traer cinco extranjeros la liga permite seis pero nosotros solo vamos a traer cinco porque entendemos que tenemos la suficiente calidad en los nativos para para no ocupar las cinco plazas y plazas perdón ¿ya tienen definidos los jugadores los refuerzos que van a van a configurar la plantilla de Jarabacoa todavía los tienen en estudio bueno hasta ahora de los jugadores que tuvimos la temporada pasada vamos a tener tres vamos a tener a Clavelo que era uno de los centrales a Gary que es el otro central y a Roberto Peraza esos son los tres jugadores que tenemos definidos hasta ahora luego los otros dos estamos analizando como equipo técnico a ver qué sería lo más factible que le conviene al equipo en qué posición lo vamos a necesitar yo creo yo creo que en un proyecto como el que ustedes están planteando o se han planteado en Jarabacoa Fútbol Club lo que lo que es importante es ir teniendo un esquema de juego que se vaya traspasando en el tiempo porque de esa forma se coge lo que es una entidad una entidad y una identidad futbolística para que todo el mundo sepa como como desarrollan ustedes o hacen la lectura de un partido ¿no? Sí así mismo es como como todo pueblo dominicano sabe nosotros tenemos una gran cantera con todas las categorías de fútbol entonces sería lo ideal de que cada categoría tenga el mismo estilo de juego entonces eso el tu jugadores en el equipo y arriba si el jugador le dejará bajo eso te garantiza que tu estilo siempre se va a mantener ¿entiendes? luego luego también hay hay un tema un tema importante ¿no? y este año este año se va a abrir un capítulo se abre un capítulo hacia todos los clubes que bueno hasta ahora no hasta ahora no existía ¿no? y es el capítulo de todavía el club que esté profesionalizado ¿no? eso de tener que tener 18 jugadores con contrato profesional eso de que ustedes tengan que tener pues los jugadores incorporados a la seguridad social con un seguro médico también tener un médico en la plantilla tener un responsable de prensa etcétera 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 todo esto todo esto evidentemente si se hace bien hecho que se debe de hacer les va a incrementar a ustedes el presupuesto del año pasado ¿cómo Jarabacoa piensa asumir este gran diferencial de presupuesto que van a tener a través de responsabilizaciones porque claro esto o se va a tener que poner el dinero del Brasil si la temporada pasada nosotros tuvimos todo eso que tocaba mencionar nosotros todos los jugadores estaban bajo contrato todos los jugadores tenían seguro inclusive tenemos todos esos documentos ya listos para entregarlos a la ADF entienden con eso nosotros vamos desde que iniciamos en este proyecto analiza que nosotros entraron una semana antes a un torneo no era porque fue una cosa fortuita porque estábamos preparados si no hubiésemos dado preparados nosotros pudiéramos asumir esta responsabilidad de entrar en el año pasado faltando una semana tiene todos otros jugadores bajo contrato todos inclusive hasta la secretaria del club porque tenemos nuestra oficina nosotros ya somos una empresa ya nosotros estamos incorporados y todo eso hace un año que estamos incorporados entonces por tal razón ya para nosotros es algo prácticamente normal y nada los dueños del club estoy reunido con ellos con los dueños estamos hablando con el director técnico y todo eso y nada para nosotros hace algo muy importante también que los clubes que no puedan asumir esas responsabilidades no participen porque de eso se trata de que es algo profesional y que no nos vuelva a suceder lo que pasó por ejemplo con San Francisco y Zibao ¿me entiendes? muy importante que los clubes se profesionalicen porque entonces no podemos llamar a la liga profesional si no contamos con todos los recursos de un equipo profesional eso que usted dice es muy interesante además es a uno de los primeros responsables de un club de un estamento de que lo dice de que el equipo que no 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 reúna todos los requisitos evidentemente no puede ser de la partida porque eso deteriora la imagen además tendría un trato de que la mayoría no tendrían ¿no? Exacto exacto porque tú sabes que hubieron mucha irregularidad en los años pasados y eso no puede suceder entonces si hablamos de liga profesional se supone que todo el mundo tiene que andar dentro del profesionalismo ¿cómo es posible que hagan jugadores jugando sin seguro médico sin contrato con un salario por debajo de lo que se estableció todo eso se va a corregir mediante con esta nueva administración de la LDF luego José también hay otro tema que es preocupante ¿no? y yo creo que casi bien es el tema de todas las exigencias que está pidiendo la LDF y la federación ¿no? y es el tema el tema de los estadios ¿no? ustedes pues el estadio que tienen evidentemente o el proyecto aquel de estadio todavía no lo tienen concluido y esto va a llevar un proceso ¿no? pero usted sabe exactamente los requisitos porque han pasado un comunicado a todos los que se tienen que cumplir el estadio de Jarabacoa ¿cómo lo vamos a tener? en esa serie de requisitos al 100% a un 50% a un 60% ¿cómo lo ve usted? mira esta esta temporada jugaremos de nuevo en la vega ¿entiendes? ya se no se no hicieron se nos pasó más o menos una lista de lo que de lo que tenemos que mejorar en el estadio de la vega principalmente el punto del terreno que conjuntamente con el equipo de la Atlético de la Real vamos a trabajar en eso con el asunto de los camerinos vamos a trabajar en eso y no hay que esperar que nuestro estadio está en proceso de ya se le está trabajando ¿entiendes? se le está trabajando ya el gobierno depositó la primera parte del dinero y ya se le está trabajando ¿me entiendes? pero sí esta temporada da un lugar en la vega de nuevo explique explique usted ustedes están haciendo su estadio están recibiendo ayuda gubernamental supongo que también recibirán ayuda de FIFA y ayuda de CONCACAF porque supongo que habrán hecho las solicitudes de las ayudas oportunas pero explíquenle usted a los aficionados del fútbol dominicano que desconocen estos pasos los pasos que se tienen que hacer para poder conseguir el tener un campo propio y poder tener esas ayudas gubernamentales y también de otras entes como FIFA y CONCACAF bueno mira con relación a lo de FIFA y CONCACAF eso se está trabajando ¿me entiendes? con los nuevos directivos de la de la federación y de la LDS pero otra parte de lo gubernamental uno de los dueños del equipo tú sabes es uno de los uno de los funcionarios del gobierno y él es el que está manejando esa parte también con relación a los fondos que se que se han solicitado a la parte gubernamental como tú dices entonces ya esos temas tú me entiendes son exclusivos directamente de los dueños del equipo que son los que están trabajando esa parte del estadio ¿en qué fase se encuentra ahora la construcción del estadio? ¿estamos en qué fase? bueno la construcción del estadio ahora mismo se hizo el drenaje se niveló bien el terreno eso es lo que te puedo decir se niveló bien el terreno y ahora se están esperando las maquinarias para empezar a construir esperando que ya que para entre uno de cuatro o cinco meses el estadio esté listo la primera parte es para jugar tú me entiendes para jugar no que la obra completa va a estar lista correcto cuando usted habla para jugar cuenta que ya dispondrán ustedes de una gradería de mil quinientas personas como exige la LDC o todavía como mínimo exacto como mínimo o esa parte constructiva no estará realizada en ese periodo de tiempo que usted dice sí sí cuando yo te digo para jugar es porque va a estar listo los camerinos va a estar listo el terreno ¿entiendes? y va a estar listo la gradería eso te digo ya para jugar en la LDF otras estructuras es decir ya que la cancha va prácticamente casi cerrada ya todo eso sería en otra parte de la construcción o sea que podríamos casi bien disputar la fase final de la LDF en el estadio ya propio ¿no? por lo que me comenta si esperamos esperamos eso ¿entiendes? si no hay ningún inconveniente porque tú sabes como aquí en nuestro país el tema de sacar los recursos destinados para algo del gobierno eso es lo que se tiene en vista que en unos cuatro o cinco meses ya tener la cancha lista para jugar José luego estamos o vamos a hablar del tema de la competición que nos va a tocar desarrollar este año ¿no? el trofeo de apertura el trofeo de clausura esas dos semifinales ¿a usted le gusta no le gusta o le es indiferente? bueno mira de verdad ese es el sistema que se está usando casi en toda Sudamérica ¿entiendes? es algo que te te da la ventaja que tú vamos a suponer contrata a un jugador por la apertura y si no te da el resultado bueno ya cuando siempre se puede cambiar igual lo puede hacer con el técnico ¿entiendes? y además la ventaja que tú puedes quedar en la apertura tú puedes quedar primero o segundo ¿entiendes? porque va a empezar a descer la ventaja ¿entiendes? y además está el atractivo de campeón de la apertura y sale un campeón de la apertura y se puede jugar la final como que se definió lo que pasa es que aquí tenemos un arma de doble filo ¿no? y tenemos la arma de doble filo que va a ser el descenso ¿no? en principio se hablaba de cuatro equipos descendidos ahora van a ser dos y claro una 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 mala apertura o una clausura luego va a haber el cómputo general si te quedas muy atrás pues la verdad es que vas a tener un poco de problema para poder mantenerte la primera bueno imagínate eso está en el placer de tu formes ¿entiendes? tienes que saber que un torneo puede venir con un equipo off-top directamente a traer un buen plantel porque tiene que empezar en quedar entre los primeros y luego en la segunda fase y también que de la fuera entonces tienes que invertir van a tener que hacer una inversión es mejor ese extranjero seguro para dar mejor a sus jugadores dominicanos ¿entiendes? porque ahí ahora si es verdad que la cosa se cierra porque como es descenso tienes que saber tener una buena apertura y una buena clausura porque si tienes los dos malos te va a ir a serie B sabemos sabemos de que el mundo del fútbol bueno todo en la vida se mueve a través de se mueve a través de dinero ¿no? entonces claro hay una cosa que yo la encuentro un poquito injusta y yo se la explico a los clubes se le está pidiendo muchas cosas se le está pidiendo que han de cumplir una serie de requisitos que yo encuentro que son de obligadísimo cumplimiento porque además es ha de ser para esperar el de los requisitos laborales para no jugar con falsa comunicación etcétera 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 luego también el tema de seguros médicos tal eso lo encuentro bien ¿no? luego el tema de los estadios también se les está solicitando unas inversiones importantes ¿no? pero aquí nadie al menos a día de hoy está hablando de operación retorno de las inversiones que ustedes hacen te explico tema de comercialización por parte de la LDF no sé tema de comercialización por parte de la federación se ignora tema de los recursos que se van a recibir de FIFA de los recursos que van a recibir los jugadores por parte de la CONCACAF más interrogante así el pedir es muy fácil pero también cuando se pide es a de dar algo a ustedes por parte de la federación y de la LDF ¿qué es el proyecto? Sí lo que se nos ha dicho en reuniones es que va a haber el club tiene una posición no te la puedo decir porque es algo exclusivo con relación a eso pero sí se trabajó ese tema porque ya van cinco años con el de los clubes nada más invirtiendo y nada de retorno entonces esos temas se han hablado ya en lo interno entre los entre los representantes de los clubes y la LDF se ha hablado de ese tema y hay una posición establecida ya con relación a eso como te dije no me compete hablar de ese tema porque no se ha autorizado Vale, vale perfecto seguro que los hablaremos en breve claro que sí por parte de la federación y también por parte de los clubes el señor Balillo pues bueno supongo que nos informarán de esos acuerdos que además son son táctitos porque es que claro ustedes tienen que tener una algo porque hasta ahora es que han estado prometiendo nuestros gestores sino los anteriores año tras año pues cosas que luego no se han cumplido ustedes han tenido que ir depositando el capital año tras año y evidentemente la funda la bolsa se va vaciando y los recursos atípicos se tienen que dar ¿por qué? pues porque se generan se generan en retransmisiones de televisión se generan en ventas de imagen porque han dado casas comercializadoras que más bien hombres han cobre y han vivido de ello y entonces claro aquí los que han puesto el dinero para que en el circo han sido los clubes y ellos todavía no han tenido ni un retorno pero es que vamos y más en las dos temporadas que recibieron premios y reciben pues la la ayuda por la participación en la LLF y esto es muy preocupante ¿no? claro que sí claro que sí pero como como hemos dicho tenemos toda la esperanza puesta que los nuevos directivos tanto de la federación como de la LLF entiendan ese caso y la posición que ya plantearon los clubes con relación a esa situación y como tú dijiste Ángel Baliño que es nuestro representante ante la LLF en su momento dará las declaraciones de lugar vais a tener una nueva reunión me sale propera en catalán una nueva reunión con dirigentes de la LLF para tocar algún perfil que se haya quedado un poquito así en interrogante o ya esto se producirá una vez entreguéis todos los documentos y ya a la espera del sorteo ah bueno sí mira con relación a eso va a haber una próxima reunión pero ya ya cuando se sepa en qué quedó eso el tema de lo que hablamos ahorita de que el dinero que tiene que regresar a los clubes entiendes cuando ya se sepa sobre ese tema nos reuniremos de nuevo Baliño a no llamar a reunión y esa sería la reunión ya definitiva para arrancar con la LLF José usted tiene esperanza de que participen los 12 equipos o se cree como yo de que alguno se va a quedar en el camino bueno estoy sincero la esperanza de que participen los 12 porque son mucho más partidos así está pero con todos estos requisitos y imagínate esperemos que todos puedan cumplir también que todos puedan cumplir que es un poco difícil porque tú sabes también que hay que poner un naval de 2 millones de pesos ahí como 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 seguro como quien dice que tú que veremos porque cada cada club y como la última reunión asistimos los 12 y tenemos claro cuáles son los requisitos y hasta ahora nadie se ha se ha quejado de eso me imagino que los 12 vamos a cumplir con eso pero son son un poquito exigentes ¿verdad? los requisitos son un poquito exigentes pero como te dije ahorita si tú aspiras a ser un club profesional ese es el mínimo que tú tienes lo mínimo que tú tienes que cumplir esos requisitos si puedes cumplirlo lamentablemente tienes que no puedes pensar en ser un club profesional bueno no asistieron los 12 porque Inter RD no se personó quería quería participar vía Whatsapp o algo así ¿no? como suele intentar hacer en las últimas reuniones está está bien enterado está bien enterado tú me das cuenta bueno sí pero estuvo llamando porque estaba fuera del país y eso el presidente de ellos tiene razón se lo participamos 11 es que es curioso porque siempre que hacéis una reunión que se tiene que desplazar un poco invertir dinero pues siempre está en el exterior del país yo le llamé una vez y me dijo que estaba creo en el Congo belga y resulta de que estaba yo que sé por ahí por Mao pero bueno es complicado y luego luego también hay un dato a tener en cuenta esto ya lo digo a título de curiosidad pero que también al aficionado y a los deportistas le interesa ¿no? hay un tema un tema de los salarios anteriores que se adeudan a muchos deportistas que han participado en la competición ¿eso se va a garantizar esos pagos también o eso ni se ha hablado y ni se piensa? bueno el tema del tema de la liga anterior se han hablado poco ¿me entiendes? y menos con relación a los clubes de esos temas no se ha hablado en ninguna de las reuniones que hemos sostenido de verdad ninguna es una pena porque los profesionales los deportistas no solamente jugadores sino técnicos directores técnicos que han desaparecido del tema futbolístico de un día para otro pues han dejado sin cobrar sus monumentos sus salarios y casi bien nadie se preocupa de ellos si son profesionales que se les tendría que respetar al menos este derecho ¿no? y ahí estamos todos porque todos somos trabajadores todos sois deportistas todos sois técnicos y todos sois profesionales del fútbol ¿no? entonces es un apartado importantísimo ¿no? sí, sí, sí tiene razón tiene razón toda la razón ahí pero imagínate es que como te digo muchos técnicos y muchos jugadores se ponen a jugar sin contrato ¿entiendes? un contrato legal realizado por un abogado y lees bien tu contrato para saber cuáles son tus derechos ¿me entiendes? para así si sucede eso porque antes de firmar un contrato tú pones la cosa clara con quien te está contratando ¿me entiendes? y es así entonces por esa razón suceden esos casos muchos jugadores solo por jugar vienen y te juegan una temporada sin un papelito firmado y si te lesiona dime y si me vas a despedir ¿qué es lo que me toca? no saben nada de eso pero por esa razón ¿me entiendes? es lo primero que tienen que hacer porque imagínate hay muchos chicos que te voy a y nunca te lo hacen no juegan para que no te vayan en el contrato José ahora entrando en el campo profesional al 100% dentro de la competición nacional hay un tema de que hasta ahora casi bien dentro de los clubes no os habéis planteado mucho ¿pero vais a empezar a tener el derecho de formación el derecho de tanteo el derecho de traspaso eso lo habéis puesto encima de la mesa las negociaciones que habéis tenido con los clubes o vais a seguir utilizando el llamar por teléfono el pedir permiso al presidente y tal ¿cómo va a funcionar eso? porque claro también os encontráis de que a lo mejor estáis formando y más por ejemplo un equipo como el Jarabacoa que estáis jugando con chicos de la cantera con hombres de aquí de que bueno os pasáis años formando a un jugador y luego se va a otro club de que es llamado por o bien no solamente un club de la liga dominicana sino que también puede ser del exterior y vosotros toda esa cantidad de recursos que habéis invertido en la formación o en la contratación de ese hombre los habéis dejado ahí perdidos por como alíba va ¿no? No, mira con relación a ese tema se está trabajando porque en verdad como te dice tú lo puedes agarrar y pasarte dos, cinco, diez años invirtiendo en un jugador y después venga se lo lleven así como así claro todos los que quieran jugadores de nosotros claro que tienen que pagar los derechos de formación directamente y además nuestros jugadores juveniles la gran mayoría están ya con contrato a la razón ¿entiendes? por esa razón porque este otro si tú no tienes un contrato dime cómo tú le tienes una cláusula a este jugador entonces el contrato de cada uno de nuestro muchacho tiene su cláusula por si quiere otro que llevárselo ¿entiendes? es interesante nos hemos cuidado de todos esos puntos es que además es básico es un tema básico ya para ir concluyendo el tema de arbitraje el otro día tenía yo aquí la oportunidad de tener un representante del campo arbitral ¿no? como ves dicen que van a ser profesionales también y de que van a exigir unos rendimientos van a a exigir unos cursos preparatorios para unificar criterios y tal esto en teoría si es así va a ser bueno para el desarrollo de la competición porque estábamos un poquito faltos de calidad ¿no? bueno la verdad te digo ese es un tema preocupante cada entiende porque se da cuenta que si un club falla con algo de lo que pide la EF te quita el partido o te ponen una multa pero nunca veíamos que cuando un árbitro falla por lo menos le superyeran dos o tres partidos ¿entiendes? y es algo que hay que mejorar que se ha planteado mucho hay que mejorar que los árbitros se sigan capacitando más y que también tengan su evaluación como la tienen los clubes si tú lo hiciste mal en este partido se te llama a una reunión y se te dice lo mal que lo hiciste porque también entendemos que son protagonistas de este espectáculo porque como no sabemos el fútbol es un espectáculo entonces prácticamente ellos son casi los principales protagonistas porque las decisiones que yo tengo muchas veces pueden decidir qué pasa en el espectáculo ¿se entiende? y eso sucedió mucho la temporada pasada teníamos muchos árbitros sin experiencia y tuvieron mucha influencia en la decisión de algunos partidos pero sí ya para esta temporada se han reunido ya los directivos de la federación y de la LLF con el cuerpo arbitral y se está trabajando en eso en mejorar la calidad de los árbitros para esta temporada y no solamente eso tenemos que tener la garantía de que vamos a tener árbitros suficientes para poder desarrollar la competición porque imagínate lo que nos sucedió el año pasado de que a final de temporada desaparecieron 10 que por la visa de trabajo se fueron del campeonato y bueno nos dejaron un poco desangelado ¿no? Sí, sí, sí eso es verdad eso es verdad pero es como que dije todas las esperanzas están puestas en que el nuevo directivo de la federación y la LLF ¿entiendes? todos esos puntos que ellos saben se falló el año pasado porque de verdad ¿a qué vinieron? porque ellos vinieron a corregir todo lo que tuvo mal la temporada pasada o mejor dicho todos estos años pasados ¿tú piensas de que nos tenemos que también en el capítulo arbitral de seguir nutriendo de árbitros del exterior o aquí también se debería de poner un bueno te soy sincero hay que creo que habría que traer árbitros del exterior como tú dices ¿por qué? porque también se aprende de ellos ¿entiendes? igual como tú traes jugadores a reforzar los equipos también tú puedes traer árbitros a reforzar nuestros cuerpos arbitrales porque se va a aprender de ellos porque claro cuando tú contratas un extranjero como refuerzo se supone que la palabra lo dice refuerzo él viene a reforzar tu plantilla entonces si tú traes un árbitro de fuera extranjero él viene a reforzar el cuerpo arbitral entonces todo lo que sea para mejorar la LBF que sea bienvenido la relación en general con esto de clubes tú ahora cómo la categorías porque por ejemplo en temporadas anteriores hemos visto siempre una desavenencia porque cada uno iba por su lado por ejemplo había uno que impugnaba un partido impugnaba una alineación impugnaba etcétera y siempre había una discrepancia y había una discrepancia perdón y había ahí una mala unión todo eso con esta asociación de clubes habrá cambiado ¿no? Claro que sí ha cambiado mucho porque como sabrá ya tenemos desde el fin de diciembre estuvimos reuniéndonos y todo eso y siempre todos tirando para un mismo lugar es decir hasta que el fútbol de nuestro país siga mejorando y cada quien aportando y siempre haciéndolo democráticamente cualquier decisión no se toma unilateral sino que se hace un consenso y lo que diga la mayoría lo demás aunque no estén de acuerdo ¿me entiendes? y darle seguimiento como se ha hecho hasta ahora creo que en eso se ha mejorado mucho con la formación de esta asociación de clubes y además ha aprendido yo creo que una cosa muy importante que para tener la razón y poder hablar y que te escuchen no se tiene que estar siempre de rodillas ¿no? porque hasta ahora pues estábamos útiles la voluntad de un presidente de la LDF y un presidente de la federación y bueno si le levantas la boya a ver lo que te pasaba ¿no? habéis visto que la fuerza entre todos pues también vale ¿no? exacto 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 ahora sabes que antes él solo reclamaba un club por ejemplo pero ahora cuando tú hablas en la asociación tienen que escucharnos porque somos todos y la liga son los clubes por donde la liga son los clubes y hay que siempre que hablemos todos juntos en mi lenguaje y eso es lo que se ha logrado con la asociación clubes pues José te agradezco como siempre tu gentileza hacia mí hacia mis oyentes y hacia mi programa ¿no? y bueno te deseo el mayor de los éxitos y seguiremos en contacto pues bueno para ver la evolución del Jarabacoa en esta pretemporada y como no también en la en la competición oficial muchísimas gracias como siempre este es mi hermano y siempre estaremos estaremos a su orden para cuando entre la bs muchísimas gracias José hasta la próxima bien mi hermano hablamos adiós bueno y eran las las palabras de José Rodríguez ¿no? el director deportivo de Jarabacoa que nos nos quita muchas muchas incógnitas ¿no? ya saber bueno el proyecto el proyecto de ese estadio que ya están empezando pues bueno a nivelar y hacer cositas ¿no? de que se entiende o presuponen de que de aquí unos pocos meses ya van a poder tener cinco nos comentaba él poder ejecutar los estadios como lo que en su propio estadio una yo diría que una notición importantísima ¿no? que tendrán preparadas esas graderías como mínimo ahora para 1.500 espectadores que es lo que exige la LDF y atención cuestión muy importante también que ha resaltado José Rodríguez todos los clubes han de cumplir al 300 por mil de lo que exigen para poder participar y el que no pueda evidentemente evidentemente que no sea de la partida los requisitos son sin ecuaren para todo el mundo él también como yo y como muchos tiene la duda o la interrogante por decirlo de alguna forma de que todos los clubes estén el día 30 de marzo en el punto en el punto de salida a esa es la la gran duda que tenemos todos pero bueno lo iremos viendo hoy se pasó mañana perdón se concluye la primera fase de 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 documentación que se ha de entregar está dividida en cuatro veremos si para esos filtros se van cumpliendo y para el día 22 de febrero o algo así pues todo el mundo tiene exacto el 22 de febrero todo el mundo ha presentado la documentación y a partir de ahí pues ya veremos si sí o sí salen los 12 equipos para competir en esta ldf 2019 señores lleguemos al punto y final del programa de hoy día jueves recuerden 17 el día de que la ldf nos presentó esa competición de que vamos a tener de trofeo de apertura y clausura también hemos comentado como no lo de la problemática que tiene Atlético Pantoja con el Félix Sánchez para poder disputar la CONCACAF Champions y bueno esas noticias que van saliendo con cuentagotas en medios y que sepan todos ustedes de que mañana Orlando Capelino Jorge Allen Bauer cogen un avión para viajar a Europa de uno de esos jugadores que van a ir a visitar alegarense Alex Jiménez lo vamos a escuchar mañana aquí en la voz radio RD y sin duda señores es un esfuerzo para el muchacho porque cuando nosotros empezamos nuestro programa en Cataluña en España son la una de mañana evidentemente necesitábamos el permiso correspondiente de sus papás nos lo han dado y mañana Alex Jiménez estará aquí con nosotros para hablar de lo que nos gusta de nuestro fútbol también como no de la ilusión que él tiene depositada para defender pues nuestra camiseta nuestra insignia la de la selección dominicana de fútbol mañana no obstante aquí lo escucharán ustedes de su propia voz bye bye hasta mañana reciban un cordial saludo de este que les habló Xavier Cabalso como siempre un enorme placer en encontrarnos en esta sintonía ayer casi dos horas de programa con Rubén García hoy pues bueno más comprimido más relajado de una hora y once minutos pero mañana estaremos aquí y esperamos no de otra vez gracias por su fidelidad y mañana aquí nos encontramos bye bye chau 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 chau